Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo, Tadio College. Este es el informe diario para el día, miércoles 28 de diciembre de 2016. Poco movimiento en los mercados, pero con un euro que cae ante el dólar 1.0413, es la cotización actual de parte principal de divisas, con soportes en 1.0385 y el mínimo del año hasta el momento, el día 20 de diciembre, en 1.0350. Está más abajo, 1.0330 será el soporte a seguir al alza, 1.0425 TENCO, 1.0455 y 1.0475, pero con los indicadores que en todos los casos se muestran con señales claramente bajistas, ya confirmadas todas ellas, que aburan justamente una baja más importante del euro en las próximas horas, una baja que hasta el momento totaliza unos 60 puntos desde el máximo de aburrida. En tanto, la Vila Estadina cotiza 1.2227 del dólar, retoma una tendencia bajista. La divisa británica que había intentado escapar de la misma en las primeras horas de hoy, las últimas horas del día martes, llegó inclusive al máximo 1.2295 el día de hoy, pero cae nuevamente. Y la tendencia de las últimas 72 horas es en barra lateral, lo cual puede estar anunciando a continuación de la tendencia bajista principal, que en su caso tendrá soportes en 1.2205, 1.2190 y 1.2170. La alza, 1.2245, 1.2265 de la zona, de los máximos de hoy mencionados en la zona de 1.2290-1.255 y 1.2315 los mínimos del día 20 de diciembre. Y también, en este caso, todos los indicadores apuntan a la baja con señales totalmente confirmadas. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.1775 con una tendencia lateral con un sesgo alcista que mantiene el dólar ante la divisa nipona con objetivos en 1.1790, cercano a nivel actual. Luego los máximos del día 20 en 1.1825 y los máximos desde el mes de febrero, que nos toca desde el día 15 de diciembre, que alcanzó justamente ese día en 1.1865, los soportes 1.1735, 1.1710, 1.1680, con indicadores que ofrecen señales alcistas en todos los casos que promueven justamente un movimiento favorable a la divisa norteamericana ante el yen en las próximas zonas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.